Protección Civil nos comenta cuáles serán las condiciones climatológicas para las próximas horas, después de haber pasado un fin de semana con una ola de frío. De hecho, vamos a tener algunas condiciones que se van a mantener durante estos días, de vientos leves y algunas temperaturas bajas, más que todo para la tarde y noche de todos estos días, por lo menos hasta el fin de semana. Esperamos, según un pronóstico, que va a entrar otro frente frío dentro de algunos días. No se descartan los vientos leves, algunas temperaturas bajas durante la tarde y noche, aunque aún permanezcamos bajo la influencia de lo que fue el fin de semana. De hecho, vamos a tener en algunos momentos cielos despejados, vamos a tener con poca nubosidad, pero con esta presencia de un clima bastante fresco y agradable en casi todo el día, pero más acentuado en la tarde y noche, por lo menos para el día de hoy, el día de mañana, que está el pronóstico ampliado. El llamado es para todas las personas a acatar las medidas necesarias para este verano, ya que algunos vientos fuertes podría causar el desgarre de algunas ramas o el levantamiento de algunos techos. También es recomendable abrigar bien a los niños y a los adultos mayores para poder evitar enfermedades respiratorias. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.